¿Hay alertas en qué zonas de la provincia? En toda la provincia de Corva, pero principalmente en principio en el oeste de la... o sea, todo lo que compiere en la Cerranía de Corva, y el este de la provincia de San Luis, y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa. ¿Qué se puede venir? Tormentas localmente intensas, fuertes, severas, va a caer algo de piedra y granizo, rafas de viento, pues son frente rafas, pero ingresa un sistema de baja presión muy profundo sobre el centro del país, y eso justamente pasa por la provincia de Corva, y va a generar justamente este tipo de inestabilidad, con abundante caída de agua en corto periodo de tiempo, se esperan milimetrajes de 80, 100, 120 o 150 milímetros en casos puntuales, o el acumulativo desde el día de hoy, miércoles hasta el día viernes, con estos guarismos. ¿Bajaría la temperatura? Sí, va a bajar lentamente porque el sistema frontal frío que va a permanecer a partir del día de mañana, primeras horas en la provincia de Corva, va a descender las temperaturas, vamos a estar con mínimas entre los 15 y los 17 grados, con máximas ya entre los 24 y los 27 grados centígrados. Lo último, ¿cómo puede ser que ayer ningún pronosticador avistó a la tormenta terrible de piedra y granizo? Se había dicho que iba a bajar en tiempo inestable, pero nosotros hemos tenido y hemos advertido a las 3, 4 de la tarde, en sierras chicas, sobre este fenómeno que acadeció justamente el arco noroeste de la ciudad y parte del sector sur del departamento Colón. Se prevé ahí que iba a tener este tipo de eventos, ya se había advertido algo el día lunes, habíamos dicho que íbamos a tener algo de inestabilidad, igual que el día de hoy, se va a producir también algunos eventos severos que ya están ocurriendo sobre el sector sur de los departamentos del sur provincial. Gracias.